Estamos en la bestia, en modo kinder casi. ¡Hola, monstruos! ¿Qué tal? Ahí se asustó, se asustó. Bueno, imagínate con todo este tamaño. ¿Qué onda, Lu? ¿Cómo va? Divina, divina con este calor, esta humedad hermosa que nos tiene el pelo maravilloso, mujeres. Vos seguiste también las recomendaciones climáticas, no de el tiempo.telpin.com.ar. Otras que decían que ahora iba a estar lloviendo, ¿me entendés por poco? Exactamente. Ocho de la mañana yo salí de mi casa y me vestí pensando... Casi me traigo botas de lluvia y el impermeable. Pero bueno, gratamente nos sorprendió el clima y no llueve como estaba, anunciado en mi teléfono por lo menos. Bueno, reconfigura, bajate la app de Telpín que está buenísima y tenés por nuestro portal. Quiero preguntarte por qué, Chascarrillo va, Chascarrillo viene con esto de la app, con esto de Piñata. Le dije, estás a un paso de acá, la calle Corrientes, te veo en Conchero, se horrorizó. Entonces, aunque vamos a hablar de tendencia, lo que te quiero preguntar, este tipo de expresiones artísticas, ¿son tolerables? ¿Están bien vistas por la moda? ¿O a veces esta cuestión de tanta carne por ahí es como que no se puede hacer una revista que haya carne, que bueno, tiene que ver con esta impronta teatral? Y bueno, ¿por qué me cagás de risa? Yo me imagino todo lo que te voy respondiendo cuando vos me hablás. En realidad, obviamente no es compatible la moda con toda la parte escenográfica que se desarrolla cuando hay una producción teatral. Todo es más y en la moda menos es más. Aparte, el maquillaje es como subido, las plumas, los excesos y todo. Tiene que ver también el presupuesto de la obra. Bueno, pero, pero, pará, te pregunto, porque no sé si tuvieron la posibilidad de ver en un canal colega Festival del País, donde la televisión pública, que están dando vueltas por todos lados, estuvieron ayer en los carnavales de Lincoln. Y la verdad que las chicas que dirigen la comparsa están con un lookete medio revista, así que están medio embolainas, pero tienen como otra línea también. Totalmente. Aparte, esas empresas están un año pegándole en tejuelas una por una, haciéndolo, así que la verdad es súper valioso el trabajo que hacen. Y además tienen que acomodar el cuerpo, imagínate que ahí van a exponerse. Un lomo bárbaro, sí. Totalmente, pero bueno. Obvio, aparte, como hay tembleque todo el tiempo, entonces está todo firme, firme. Pero hay para todos los cuerpos, porque por supuesto hay distintos roles en los comparsas, así que es un mensaje inclusivo, viste, que acá todo es... Por supuesto. Y si no sé, paré, un caderín, un par de cosas que hagan ruidito y distraemos. Yo siempre digo eso, que hay que distraer las cosas que uno no quiere mostrar. Vamos a hablar un poco de tendencia a lo que se... Gusti, vos podés ir en Zunga tranquilo, si aparte tenés un ritmo papucho. No, un ritmo, tiene el ritmo en la sangre, lleva esto. Y te digo, no, es una cosa terrible. Tendencia 2020 para todo lo que se viene. Queremos repasar algunas cuestiones y vamos a ir hablando sobre lo que se viene, colores, tipos de calzado y demás. ¿A qué tenemos que estar atentos? Sobre todo, si agarramos las baratas, si agarramos las ofertas, para saber qué te podés comprar de años antes, como todo vuelve, de años anteriores, para tener en cuenta estas cuestiones. Haremos un placar vintage. Bueno, a mí me da risa porque, claro, hay generaciones que no... Yo viví la década de los 90 y fue cuando hice mi secundario, por ejemplo. Se viene con todo. Entonces, hablar hoy de la década de los 90 para muchos es... La generación Z es guau, qué linda, todo eso es nuevo, todo es lo retro. Para nosotros es volver. Igual siempre hay un guiño de moda 2020, no es que todo, todo. Pero esos pantalones anchos y bien altos que usaban antes, bastante de jeans gruesos y demás, que no te ayuda a nada con las formas comunes del cuerpo. No te ayuda para nada. Bueno, eso es lo que se usa. Camisa, chaleco arriba de la camisa, los suéteres grandes, los tapados oversize o extra large. La verdad que... ¿Existe esa marca? Oscos no existe más, ya lo nombramos la semana pasada. ¿Existe? Existe, sí. Existe. Bueno, está en Cariloba, acá nomás la tenemos. Ay, o sea que ahora me la voy a pagar, me voy a tener que pagar el penete de la puña. Pero no, a ver, hay un montón de marcas. Yo tenía escuchado en la tele que hablaban de Vía Bay. Esa sí que era una marca... Bueno, el dueño de Vía Bay hoy es Alán Faena, que cambia de rubro. Pero eso sirve a una marca bien noventosa. Esos trajes de baños impensados que uno dijo no se van a usar más, esos así súper cabados y enteros también están. Esos son de los 80, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, los 90 se vienen con todo. Chicas, las que compramos estiletos el año pasado nos queremos matar, porque este año va todo con punta cuadrada. O sea, no lo podés arreglar con papel mallé, hacer como una cosa... Estaría. No, lo que tiene que pasar... Bueno, siempre te viste y te acomoda mucho un estileto. Pero ahora hay que guardarlos un par de años en el placar y viene todo a punta cuadrada, que en realidad te ayuda mucho más. Y voy a decir quién de mi familia. Mejor no lo digo, que no quiero que nadie me dé ser. Le decía... Alguien de mi familia dice que está buenísima, salvo cuando ya están con problemas de juanetes. Pero si no, vas engordando, pero zapatos y carteras te siguen entrando. Exactamente. El fetiche de la mujer que es comprarse muchas carteras y muchos zapatos, porque siempre necesitamos uno más del que tenemos, el color que sea. Está bueno y es atemporal y para cualquier tipo de figura, porque uno siempre lo va a necesitar, independientemente de lo que te pongas. Aparte ahora se usa de un color la pollera, de un color las botas, de un color la cartera. No necesitas... Eso sí, sos top y está todo permitido. Son medio así, tenés... Mirá, no tenés una amiga que te dice... Ustedes, los críticos de moda, los productores de moda, son bastante matasueños también, disculpame, pero se lo dije, mirá, se lo tenía que decir. Claro, depende de quién se lo pone, viste. Obvio, es así, depende de quién se lo pone. Pero aparte de lo que ya vi un informe buenísimo también en la televisión pública que hablaban sobre la moda. El nuestro de San Valentín. No, además de nuestro... No, 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 pero digo, hablando de la televisión pública que nos nombramos, digo, vi un informe muy bueno sobre la historia de la moda en realidad a nivel mundial. Primero se marca una tendencia en pasarela o como se usa ahora, que es el street style, que es lo que se usa en la calle. Eso es tendencia. Cuando todo el mundo lo incorpora, pasa a ser moda. Hasta decir lo urbano ya es antiguo, street style ahora. Exactamente. Entonces, la semana de la moda de París estuvo, bueno, la semana pasada y ahí nos muestran qué va a pasar. Nosotros tenemos la semana... París le mandamos un beso a París Hilton, que es el cumple. Ah, sí, París Hilton y otra diosa que yo ya la puse, que hablé con ella el año pasado y nos mandó saludos para Pinamar. Están mis historias, que es Valeria Massa, que cumplen nada más y nada menos que 50 años. Me estás cachando. Yes. 17. Me estás cachando y vos que tenés 40, estás por llegar a los 40, estás más destartalada que Valeria. Eso, viste, vos decís, andá, así como Alfonsina, derecho al mar. Por Dios. Además, bueno, fue nuestro referente, sigue siendo nuestro referente de moda a nivel internacional. Así que la queremos. A veces tiene sus comentarios un poquito más leínte enseñado, pero ella es divina. De moda, de moda. Medio facha, ¿eh? Por ahí puede ser. Tiene, tiene, tiene un giro para ese lado. Sí, sí, un poquito. Bueno, con el nuestro. Con el tiempo, sí, igual. Sí, sí, va. Che, venga, yo sería incapaz, me haces hablar mal, ¿me entendés? La gente de la moda siempre, viste, como que te buscan la lengua. Zapatos cuadrados. Vamos con zapatos cuadrados. Me encanta cómo volvemos. Zapatos cuadrados, sandalias cuadradas, ya se usaron mucho de la marca española que está en Argentina, que empieza con Z y termina con A. Esa marca trajo todas las tendencias. Y luego, no. Y luego, no sé qué me pasa. En nuestra moda local todavía no se presentó. La semana que viene es el Buenos Aires Fashion Week. Sí. A partir del 27 de febrero. El pasado fue el de Nueva York. Tal cual, fue el de Nueva York. Y como te estudio todo. ¡Apa! Y la semana de París también. Ahora viene a nuestra, donde se presentan ahí. Las conexiones están como un poco guardadas hasta que se muestra la tendencia de lo que se va a usar o lo que nos quieren mostrar para usar en otoño e invierno 2020. Tenemos algunos looketes acá con algunos géneros para este otoño también. Tenemos minutitos finales. Repasamos esto. Perfecto. Seguimos con el metalizado a full. El encaje. Vuelve el guiño de la ropa interior también para poder mostrar. O sea, se muestra y se permite que se vea la ropa interior. Bueno, metalizado, encaje, lurex también, suéteres grandes, muy grandes, los jeans, como les conté. Y las botas acordonadas. Además de cuadradas acordonadas, que son como las botas de bruja. Los accesorios, carteras grandotas, grandotas. Re, re. El año pasado eran mini, eran unas carteras de 12 centímetros. Ahora son maxi bolsos. Otra de las cosas. La mujer te dice, si vos te caen esas cosas con la moda, me tenés que llevar vos todos los juguetes de los nenes. O sea, agradezcamos que venga así, tu mujer lleva todo. Hasta la compra del supermercado. De todos. Sí, claro, claro. Totalmente. Bueno, y para terminar, quiero aprovechar con lo que es el total look. Tenemos algunos así, más lentejuela, una cosa así. Sí, totalmente. Van a ver eso. Y hay mucho color. Por ejemplo, el naranja se impone. Vuelve el marrón, que había sido un color casi prohibido. Así como volvió el celeste el año pasado, que no se usaba. Bueno, se usa el celeste, se usa el total look marrón. Bueno, los cinturones son protagonistas. Los vestidos anchos, la falda. Fíjate, yo tengo puesta una falda con un cinturón y una ropa que es muy del estilo de Carolina Herrera. También un poco del estilo de, como se viste, Valeria Massa. Ese tipo de ropa se usa mucho. Bueno, perfecto. Gusti, gracias. Y destrabando un poquito en Olas de Montes. Así les demostramos el look que se vino soñada. Bueno, aprovechamos para contarles. Así, así de dónde está. Se para ahí al costadito. El look entero. Ahora lo vamos a ver, pero si no, después. ¿Dónde te seguimos? Gracias. Me pueden seguir en mi Instagram de Arena Urbana by Luisina. Donde además voy a mostrarles todas las tendencias de lo que se viene para el próximo otoño-invierno. Bueno, perfecto. Nos muestra lo que tiene puesta. La verdad que se vino más linda que nunca, Lu. Tú para, Tomá, porque te pensaste el look total así con eso. No, está genial, está genial. O sea, pensá, podrías estar tranquilamente haciendo una cosa más hulaulesca. Y con esto ya le pusiste, le subiste un montón con el accesorio. Perdón, es una falda de verano, pero la cambié y le puse una blusa. Después le puedo poner una chaqueta de cuero, de jean o un blazer y hago tres looks en uno. Muchísimas gracias, Lu. Una genia, total convenida. Si no me queda, mirá los almohadones que tuvimos que poner, porque si no quedas muy bajita. Bueno, un lujo total. Vale, como siempre, todos los loquetes en Arena Urbana by Lucina. Ustedes se quedan, que ya llega el noticiero. Y a vos, a vos te digo, te espero mañana a partir de las 12 para ser la bestia, como todos los días, en la pantalla del canal. Chau. 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 Gracias por ver el video.